Secreto Perfecto Ok chicos Este muro Creo que lo puedo volar por los aires Escuchame No es mala esta Vale Yo tengo mucha pólvora Y más que puedo conseguir Yo creo que lo suyo Sería Hacer aquí una hilera Y volar el muro por los aires Me está gustando la idea Vale Chicos Ha surgido algo que no tiene nada que ver No sirve para nada Es pura satisfacción De acuerdo Si vuelve el demonio Si vuelve el demonio Le podríamos decir al demonio Que necesitamos hacer una explosión muy grande Y para hacer esa explosión tan grande Necesitaría un montón Un montón De lo que viene siendo Dinamita Más de la que tengo yo Secreto boom Se va a llamar este Este marcador Perdón Secreto Editar Boom Perfecto En las normas no pone nada Que no puedas volar esto por los aires Claro está No hay ninguna norma Que diga Oye No voléis El muro por los aires Cuidado vegeta Que hay gente que vive por aquí Vamos a ver Quién vive por aquí Quién vive en el muro A día de hoy Se está diciendo en serio Hay gente que vive en un muro Ni que fuese esto Dubai Es que en Dubai Están haciendo una cosa de estas Están haciendo una cosa de estas